hola aquí estoy otra vez de nuevo ya tenía varias semanas que no hacía nada pero ahora voy a hacer algo que es bien sencillo es muy barato sencillo y muy rico es una sopa de fideos la estoy haciendo por la que mi sobrina en el salvador la quiere hacer para que vea cómo se hace lo que voy a necesitar es una bolsita de fideos hay unos vídeos que vienen ya cortados en pedacitos yo estoy usando esa unos dos dientes de ajo pedazo de cebolla unos 4 tomates cilantro aceite sal consomé de pollo y un poquito de comino ahora le voy a explicar cómo la hago espero les guste también voy a utilizar unas unas cuantas papas pequeñas y unas dos zanahorias para agregarse a la sopa de fideos ya puse a calentar un poco de aceite como una media taza porque es poquito el vídeo que voy a hacer para dorar el fideo se tiene que tener mucho cuidado no tiene que estar muy caliente la el aceite porque como es bien durgadito el fideo se puede quemar rápido así que lo vamos a hacer a fuego bajito a dorarlo solamente un poco como ven ya el fideo está doradito tiene que quedar así doradito no se queme tiene que ser a fuego bajito dorarlo porque la sopa de fideo si no se dora el fideo no queda suelto cuando se cocina sino que se hace una sola masa se hace peor bueno ahora que ya está dorado el fideo lo pongo en un colador para que suelte el aceite para que no tenga tanta grasa lo ponemos en un colador y ya después de que lo lo pusimos en el colador yo lo pongo en en unas servilletas en un plato con servilletas para que siga absorbiendo la grasa y mientras lo dejo un ratito así absorbiendo la grasa voy a preparar la salsa para ponerlo a cocinar miren que doradito quedó ahora vamos a preparar la salsa aquí tengo ya el tomate listo en la licuadora voy a licuar el tomate con la cebolla y también le voy a poner los dos dientes de ajo le voy a poner un como un cuarto de cucharadita de de comino y le voy a poner también unas dos cucharaditas de de consomé de pollo todo esto lo voy a a licuar y a partir la zanahoria y las papas en pedacitos pequeños para regárselo ahorita a los videos si ustedes quieren pueden poner verduras si no le quieren poner verduras también así solos yo le puse un poco de verdura porque era muy poquito el fideo que tenía para que rinda y también para que quede más nutritivo ya tengo lista la salsa ya lo licué ahora puse unas dos cucharaditas de aceite en la cacerola en la ollita para sofreír la salsa la voy a sofreír un ratito y después le voy a agregar agua para después agregarle los hídeos y la verdura la ponemos a freír un poquito para que hierva como por unos solamente que hierva como unos minutos para que agarre el sabor de la cebolla y el ajo y ya que esté hirviendo la salsa ya que está hirviendo le vamos a agregar el el agua le voy a poner como unas cinco tazas de agua ahí lo calculan ustedes depende de de cuánto caldo quieran en la sopita si está con mucho líquido o poco o poco líquido según como les guste porque absorbe el 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 fideo absorbe el líquido así que hay que ponerle suficiente agua ahora que ya le agregué el agua lo voy a agregar la verdura ya le agregué la verdura ahorita que comienza a hervir la voy a tapar y la voy a dejar hirviendo como por unos dos minutos nada más para agregarle el fideo porque el fideo es más más blandito se coce más rápido se cocine más rápido así que solamente unos dos minutos que que esté hirviendo la verdura para agregarle el fideo bueno ya está hirviendo la zanahoria y la papa ya comenzaron a hervir los dejé dos minutos cuando comenzó a hervir para que no se ablande mucho ahora le voy a agregar el fideo el fideo siempre se tiene que agregar cuando está hirviendo porque es como la pasta la espagueria que tiene que estar hirviendo el agua entonces ya se lo voy a agregar el fideo que lo tenía en la servilleta ahora lo vamos a dejar hervir otro poquito más como unos cinco minutos para que se hable en el video y este ya lo vamos a servir vamos a entender como se puede comer unos cinco minutos más regresamos también le voy a agregar el cilantro se me había olvidado agregárselo esta es una sopa muy muy buena muy barata muy fácil de hacer muchos van a decir ay lo que hizo que es muy muy fácil lo que estoy haciendo pero muchas personas no lo saben hacer por eso me atreví a hacerlo porque no saben cómo hacerlo y este también pueden hacerlo de pasta de estrellitas o de letras de letras o de estrellitas o de la de la que quieran es lo mismo se tiene que dorar el mismo procedimiento nada más que es diferente figura de pasta es diferente de de corbatitas o de coditos de la que quieran pero siempre se tiene que dorar y preparar la salsa y queda muy rica ya la provee de sal ya está bien de sal ahora solo esperamos un poquito más para que ya esté lista para apagar ya la sopa está lista la sopa de fideos miren cómo queda suelto el fideo ahora la vamos a a servir quedó bien blandita la papa y la zanahoria quedó bien de sabor ya la provee está muy deliciosa espero que la hagan está muy fácil de hacerla poquitos ingredientes se gasta poquito dinero y queda muy rica así es que los invito para que la hagan y la disfruten y ahora la vamos a servir en un plato primero le cojo ok aquí está la aquí está la sopa ya lista la sopa de fideos ahí depende de ustedes cómo la quieren si la quieren más con más caldito o así más seca pero así para mí así están perfectas la pueden acompañar con aguacatito el aguacate es muy rico le podemos poner aguacate quesito el quesito también es muy rico el quesito de ese que es como tipo cotija duro blandito cremita mmm ya se me está haciendo agua en la boca y si quieren le ponen chile si no quieren no le ponen chile y yo me lo como con pan francés a ustedes le pueden usar con tortillita con pan francés recién hechecito miren qué rica está miren se la recomiendo está deliciosa le pueden en lugar de ponerle papa le pueden poner pipián o sea calabacita whisky la verdura que ustedes quieran o sin verdura así es que aquí está terminado espero les guste espero que lo hagan y pongan una foto para ver cómo les quedó qué rico se ve hasta luego